Las misiones de observación electoral internacionales iniciaron la evaluación técnica a las elecciones del Congreso de la República y avanza la capacitación a más de 720.000 personas que hacen parte de los jurados de votación. Serán ocho las misiones de observación las que estarán en las elecciones del próximo 13 de marzo. La misión de observación electoral de la Unión Europea, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, han estado presentes durante los simulacros de preconteo organizados por la Registraduría Nacional. En el marco del Plan de Garantías, las diferentes misiones de observación electoral internacionales han empezado a llegar al país para hacer el acompañamiento a las elecciones de Congreso de la República del próximo 13 de marzo. En el Centro de Monitoreo del Preconteo de las Elecciones, los expertos internacionales estuvieron observando la prueba de digitalización y funcionalidad de los formatos E14 en cuatro departamentos del país. La Registraduría Nacional del Estado Civil inició de forma exitosa la capacitación para los 727.823 jurados de votación designados para las elecciones del Congreso de la República en todo el territorio nacional. Quienes aún no han consultado si fueron designados como jurados de votación deben hacerlo en la aplicación Infovotantes. Está garantizada la seguridad para los cinco municipios del área metropolitana. Se ultiman los detalles para que los ciudadanos participen del proceso democrático en el mes de marzo. Estamos ya finiquitando los aspectos que tienen que ver con la cobertura de los puestos de votación. Allí ya estamos concertando con nuestra Registraduría en cabeza del señor Gobernador para atender los requerimientos que se tienen de seguridad para el desempeño de las elecciones. Hasta el momento podemos decir que para la metropolitana de San Juan de Pasto, 100% de los puestos están ya programados y asegurados para su desarrollo. Invitamos más bien a todos los ciudadanos para que ejercen el derecho al voto, de elegir y obviamente lo hagan en una fiesta democrática para todos los ciudadanos. Sí, claro. Y por parte, digamos, lo que podemos ver, la planeación, lo que tiene que ver con los cinco municipios de San Juan de Pasto, todos los puestos de votación contarán con vigilancia de la policía tanto en la zona urbana como rural.